¡Lista Junto! ¡Lista Junto! ¡Lista Junto! ¡Lista Junto! ¡Lista Junto! Aquí está el trabajo y el esfuerzo de todos ustedes y de miles y miles de consejos que han entregado la confianza, que han entregado las ganas de tener un gobierno que trabaje para todos. ¡Un gobierno que sea incluyente! ¡Un gobierno que respete al pueblo! ¡Lista Junto! ¡Lista Junto! ¡Lista Junto! ¡Lista Junto! ¡Lista Junto! ...no lo mejor está en la universidad y el del coe Philippines de la Palabra Espeña de la Palabra Espeña! Mi palabra de candidata será ahora su palabra de Gobernadora. ¡Golando Gobernadora!